En atención a las directrices del Ministerio de Salud y del Plan Nacional de Vacunación, la Universidad Popular del Cesar y la Secretaría de Salud Municipal desarrollarán este sábado 26 de junio una jornada de vacunación contra el COVID-19 dirigida a administrativos, docentes, estudiantes, egresados, contratistas y personal de servicios generales. Ingrid Patricia Manjarrés Murgas, jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la institución, informó que la jornada se desarrollará en el Parque de la Vallenata, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con acceso por el portón de la Avenida de los Militares. Indicó además la funcionaria que la población de 40 años o más debe llevar fotocopia de la cédula, mientras que las personas de 16 a 39 años deben llevar fotocopia de la cédula y presentar el pantallazo de priorización en MiVacuna. Por su parte, Rafael Ricardo Corral, es coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución, indicó que en materia de logística y bioseguridad, todo está previsto y organizado para esta gran jornada que busca inmunización y la prevención de esta enfermedad en la comunidad universitaria. Con esta jornada de vacunación, el claustro universitario se pone a tono y participa en el avance del Plan Nacional de Vacunación, buscando además la educación presencial en el estamento estudiantil. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.